¡Sabrosura! 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 ¡Sabrosura ahí! ¡Sabrosura ahí! ¡Sabrosura ahí! ¡Sabrosura ahí! ¡Sabros ahí abajo! ¡Sabros ahí abajo! ¡Sabros ahí abajo! Ya ves, esas son cosas del destino Que te haya puesto en mi camino Cuando yo estaba y que es la pura realidad Ya ves, que ahora me dan cicatrices Ahora que oí lo que tú dices Y comparar lo que yo digo en realidad Soy un hombre cansado, no lo voy a negar El sol es amor, debe terminar Por cosas de la vida, ha llegado al final Mano para arriba los salseros y típeros de esta noche Eso es, dice, chimpú, chimpú Ay, esto es sabrosura Me piden que te ame Que te brinde mi cariño Pero eso ya no puede ser Esto no es amor de niño Eso que tú me estás pidiendo a mí Yo te aseguro que no puede ser Y hace tiempo yo no siento nada de hacerlo contigo Y tú lo sabes, mujer Eso que tú me estás pidiendo a mí Yo te aseguro que no puede ser Yo te lo dije que ya no puede ser Ya no puede ser Yo te lo digo de nuevo otra vez Eso que tú me estás pidiendo a mí Que te lo sepa bien Yo te aseguro que no puede ser No me pidas que vuelva pronto a ti Que tú te vas a casar con el mambo Pero dice, cintura que te quiero ver Óyeme, mano para arriba la gente del Callao Dice, chimpú Sabrosura Para salsa de cajón César Rueda y ochenta Dice, ¿cómo es? Esto es Sabrosura Oye, besosura Oye, besosura La gente de boquería Esta morena me pide gozar Yo no, no puede ser borreón Yo soy un hombre casado y no un hombre Puedo volver a comprometer y por eso Te digo así No me lo pidas más Óyeme Ay, no No me lo pidas morena No me lo pidas más Mira qué buena está Lo que traigo es cosa buena No me lo pidas más Sí, sí, tú me pides Lo que no puede Tú puedes hacer No me lo pidas más Ay, mira Vamos, vamos, otra vez Dice, ¿cómo es? Esto es Sabrosura Goza cigarrito Eso es Pero hay Sabrosura ¿Qué? Alexander Alexander Oye, cigarrito Ya tú sabes Estamos a Sabrosura Mi hermano Y para la gente Que le gusta ese tema Hombre casado Éxito número uno Ya en Radio Panamericana Pero la gente aquí Ha venido a gozar Su soltería Por eso Al matrimonio Dile Kikrón Señor Más Más 5 hen Cu Marta S Dile Dile 你说 Se Des